El día de ayer hemos tenido dos reflexiones, la primera de ellas, la sanación como fruto de la misericordia, fruto de la compasión de Cristo. Y el resumen es muy sencillo. Jesús sabe que cada uno de nosotros es una obra preciosa de Dios, cada uno es imagen de Dios. Y esa obra hermosísima sin embargo queda lastimada principalmente por el pecado, pero también queda amenazada por la enfermedad, por la muerte. Y por eso la sanación es algo así como recuperar esa belleza y esa sabiduría que está en el plano original de Dios para tu vida. La compasión de Cristo no es simplemente filantropía, no es solamente amor al ser humano. No depende de que le caemos bien o mal. La compasión de Jesucristo es la expresión de su mismo amor a Dios. Jesús, en razón de su mismo amor a Dios, Jesús quiere recuperar la imagen de Dios que está en ti y que ha sido deformada, pero que puede ser restaurada y eso es lo que Él quiere hacer. Esa fue la primera predicación de ayer. En la segunda predicación tomamos otro aspecto de la sanación. Es una señal de la llegada del reino de Dios. Y esto quiere decir que cada milagro de Jesucristo está indicando mucho más de lo que parece. Decíamos, un signo es algo pequeño, pero que apunta a algo muy grande. Y luego nos dedicamos a ver los milagros que se cuentan con más frecuencia cuando Cristo sana en los evangelios. Y hablábamos de cinco milagros. Yo creo que la memoria de ustedes ha sido especialmente bendecida. Yo creo que aquí hay gente que recuerda muy bien los cinco milagros que estudiábamos ayer por la tarde. Sin mirar los apuntes, porque claro, el que mira los apuntes ya le queda más fácil. Lo hermoso es activar, ¿no es cierto? Esta zona superior del cuerpo que se llama cabeza. Activar la cabecita. Y entonces decíamos que el primer milagro era ¿cuál? Cuando Cristo sana al leproso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Segundo, la ceguera. ¿De cuántas cegueras tiene que salvarnos Cristo? Tiene que curarnos. ¿La tercera? La ceguera. La sordera. Pero como hay algunos aquí que no oyeron eso, hay que curarlos de la sordera. Así que díganlo más duro. ¿Cristo nos sana de qué? La sordera. La sordera. A veces no oímos la palabra de Dios. Por eso les contaba la historia triste de un hombre al que lo iban a enterrar y querían meter en el ataúd una Biblia sin usar. Me parece el espectáculo más deprimente. La Biblia no es para los gusanos. La Biblia no es para que se pudra en la tierra. La Biblia es para que dé fruto en tu vida. Entonces llevamos tres. La lepra, la ceguera, la sordera. Y la cuarta era... Parálisis. La parálisis. Y la quinta era... Regra reorganización. Ya están pronunciando un poquito mejor. Porque ayer realmente estábamos mal de pronunciación. Regracción. No. La qué? Regraificación. Que es ese dar nueva vida. Cristo nos da una vida nueva. Él es el que da nueva vida. Y por eso cada uno de los milagros de Cristo Ya en sí mismo, es precioso porque es una obra de misericordia Pero apunta algo todavía más grande Llevamos esas dos charlas Sanación como expresión de misericordia, esa fue la primera Sanación como señal del reino, esa fue la segunda Ahora vamos para la tercera La cual miro yo con mucha alegría, esta tercera enseñanza Porque me parece que es como una caricia de Papá Dios para nosotros Vamos a hablar de la sanación como el comienzo La sanación es el comienzo de un lenguaje de amor entre Dios y tú La sanación es el comienzo de un lenguaje Es el comienzo de una comunicación Es el principio, es la puerta Vamos a ver qué queremos decir con esto Yo creo que lo mejor es recordar el Santo Evangelio Y en el Evangelio nos encontramos que Cristo tuvo tres casas a lo largo de su vida Sin contar el breve tiempo, en Belén cuando nació Y los meses o quizás unos pocos años en la comunidad judía en Egipto Cuando tuvieron que huir a Egipto Quitando a Belén y quitando a Egipto Cristo parece que tuvo tres casas durante su vida La primera casa en la que estuvo muchísimo más tiempo fue la casa de Nazaret La segunda casa que tuvo Cristo fue la casa en Cafarnaún Cafarnaún Esta es una ciudad que queda al borde del mar de Galilea Cafarnaún Ciudad de pescadores Parece que esta segunda casa que tuvo Cristo Era algo así como un cuarto Diríamos en nuestro lenguaje Como un cuarto que estaba añadido a la casa de Simón Pedro Y ahí estuvo Cristo durante unos buenos meses Ahí fue donde realizó la mayor parte de sus milagros En Cafarnaún A orillas del mar de Galilea Muchas veces también en la sinagoga de esta misma ciudad Predicó Cristo Era como su centro de operaciones Él salía e iba a distintos lugares Pero volvía a esa casa La tercera casa que tuvo Cristo Más de una manera simbólica que real Fue la casa que tenían tres hermanos Los nombres de ellos han llegado hasta nosotros Eran dos mujeres llamadas Marta Y María Y un hombre que se llamaba Lázaro Estos tres eran hermanos Marta, María y Lázaro Ese Lázaro fue el que murió Y al que Cristo ¿Qué? Redificó No Voy a llorar Cristo ¿Qué? Redificó Eso ya está mejor Ya por ahí no podemos entender Redificó O sea lo volvió a esta vida Y esa palabra es rara Si se les olvida esa palabra No es demasiado grave Lo importante es que sepamos Que es muy distinta la resurrección Llamada resurrección de Lázaro Y la resurrección de Cristo Porque acuérdate que cuando Cristo Se levantó del sepulcro Fue para nunca más morir Cristo una vez resucitado De entre los muertos Ya no muere La muerte Ya no tiene poder Sobre él Nos dice San Pablo En cambio cuando Lázaro Fue Redificado Que la gente suele decir Resucitado Pues tuvo unos años más En esta tierra Y durante ese tiempo ¿Qué pasó con Lázaro? Pues que vivía Como nosotros vivimos Y después entonces murió ¿Cómo murió finalmente Lázaro? No lo sabemos Bueno el hecho es que Estos tres hermanos Marta, María y Lázaro Eran muy amigos de Cristo Y Cristo se hospedó Cristo recibió la hospitalidad De estos hermanos Entonces las tres casas de Cristo Estuvieron en Nazaret En Cafarnaúm Y en esa otra población Que se llama Betania En Betania quedaba la casa De estos tres hermanos Marta, María y Lázaro Bueno la historia Que ya les quiero contar Tiene que ver con Cafarnaúm En esa época En Cafarnaúm Cristo hizo muchísimos Muchísimos milagros Muchas sanaciones El Evangelio de Marcos Nos cuenta en el capítulo primero Por ejemplo Cómo la gente se agolpaba Cómo la gente Iba masivamente a recibir Esos milagros de Jesucristo La población entera Se agolpaba a las puertas Porque la gente sentía Y esto nos lo dice Lucas En el capítulo sexto La gente sentía Que de él Salía una fuerza Que los juraba a todos Y eso es lo que yo quisiera Que nosotros experimentáramos hoy Que nosotros experimentáramos Esa fuerza Esa energía Esa gracia Ese amor Que irradia a Jesús Y que sana el cuerpo Sana la memoria Sana la imaginación Sana los recuerdos Sana el corazón La sanación de Cristo La sanación que Cristo Trae a nuestra vida Es la dulce experiencia De ese amor Que llega a nosotros Y que nos transforma Cristo entonces En Cafarnaún Estuvo predicando Y también sanó A muchísima gente Pero hubo algo Que no funcionó Del todo Lo que no funcionó Es que la gente Se quedaba solamente Con la sanación En alguna oportunidad Cristo se puso bravo Y en su disgusto Dijo las siguientes Palabras Hay de ti Corozain Hay de ti Betzaida Estas son dos Pequeñas poblaciones También de Galilea Si en Tío Y en Sidón Se hubieran hecho Los milagros Que se hicieron en ti Hace tiempo Se hubieran convertido Las poblaciones De Tío Y de Sidón No eran Ni de israelitas Ni de judíos Eran tierra De paganos Era la tierra De los fenicios Un pueblo distinto Un pueblo Que por supuesto No tenía la alianza De Moisés Y entonces Jesús dijo Hay de ti Corozain Hay de ti Betzaida Si en Tío Y en Sidón Es decir Si en las ciudades Paganas Se hubieran hecho Los milagros Que se hicieron en ti Hace tiempo Se hubieran convertido Esas palabras De lamento De Cristo Nos están indicando Nos están indicando Que la sanación Tenía un propósito La conversión La sanación Era para que la gente Experimentando La ternura de Dios Que toca a la vida Que toca a mi cuerpo Que toca a mi historia Para que experimentando Eso La gente Diera un paso Y se abriera Al reinado de Dios ¿Te acuerdas Que dijimos Que los milagros Son señales Del reino De Dios Entonces Jesús está manifestando Su descontento Descontento ¿Por qué? Porque los milagros Se hicieron Las curaciones Se hicieron La sanación Llegó Pero la gente No se convirtió Por eso Jesús se queja Con esas palabras Hay de ti Conos ahí Hay de ti Betzaida Y en ese momento Agrega Las siguientes Palabras Y tú Cafarnaún Refiriéndose A la ciudad Donde él Había establecido Su centro De operaciones Y tú Cafarnaún ¿Crees que vas A subir hasta el cielo? Al invierno Te vas a hundir Porque si en Sodoma Y en Gomorra Se hubieran hecho Los milagros Que en ti Todavía existirían Hay que tener en cuenta Que Sodoma Y Gomorra Son dos ciudades Que se mencionan En el libro Del Génesis El primer libro De la Biblia Y se habla De Sodoma Y de Gomorra Como las ciudades En donde el pecado Llegó a abundar De una manera Tan espantosa Tan asfixiante Que Dios Finalmente Determinó Arrasar A esas ciudades Un sobrino De Abraham Llamado Lot Fue a esa Población A la ciudad De Sodoma Y él Y su mujer Y sus hijas Fueron allá Y se establecieron Allá Pero eran ciudades Espantosamente Corruptas Y no cabe duda Del texto bíblico ¿Cuál es la principal La más visible Corrupción De la ciudad De Sodoma? Es la práctica Casi obligatoria De la homosexualidad La homosexualidad Se había instalado En las poblaciones De Sodoma Y Gomorra La corrupción Sexual Se había convertido Prácticamente En una norma Porque el pecado Cuando llega A la vida humana No entra Con bajas Pretensiones El pecado Siempre llega Pisando fuerte Siempre llega Hundiendo Sus garras El pecado Es un asqueroso Huesped Que hunde Las garras Y que no quiere salir Como esos animalitos Que los ganaderos Conocen muy bien Y que se llaman Garrapatas Fíjate el nombre Que tiene Garra Garrapatas Y de ahí viene También el verbo Agarrar Agarrar Es hundir La garra El pecado Tiene garras Y hunde Sus garros En la carne Humana Porque no quiere salir Y quiere adueñarse No El pecado No viene Con bajas Pretensiones Por eso Todos tenemos Que arrepentirnos De nuestros Pecados Yo también Por supuesto En la oración Que hacía Esta mañana El señor Me mostraba Como yo Tengo que convertirme Tengo que Pedirle perdón Y vamos a ver En cual de estos Días próximos Me dispongo Para recibir El sacramento De la confesión Lo mismo que todos Yo también Como sacerdote Yo tengo que Confesarme El pecado Hay que sacarlo Hay que expulsarlo Yo no sé Si ustedes Conocen Esas personas Que se instalan En una casa Y no pagan El arriendo Y sáquenme De aquí Y aquí Me quedo Y le daño Su propiedad Y son capaces De cualquier Porquería Eso es el pecado El pecado El pecado es ese Un Uno Que se instala Y no paga Riendo Y sáquenme Y por eso Se necesita Poder Para sacar El pecado No cualquiera Porque el pecado Hunde sus Garras Las mete Profundamente Y por eso El demonio Quiere que uno Sea víctima De un vicio Porque el vicio Tiene esa Característica Se vuelve Tan Propio De nosotros Se mete Tanto En nuestra Naturaleza Que llega un momento En el que es difícil Pensar de otra Manera Como la persona Que dice tantas Mentiras Que al final Ya su cerebro Las produce Él solo O como la persona Que se acostumbra A hablar Con doble sentido Y después Ya le cuesta Trabajo Tener un pensamiento Limpio Una cabeza Limpia Porque la cabeza Se le ha acostumbrado A pensar porquerías O como la persona Que se ha acostumbrado A juzgar al prójimo Y a cualquier parte Que vaya Cualquier grupo Que va En todas partes No ve sino Defectos y problemas Porque ya la cabeza La tiene adiestrada Para que trabaje En esa dirección El pecado Tiene garras Hermanos Y por eso Se necesita Del poder De Dios Para sacar El pecado El pecado No sale solo Hay un chiste Que ojalá Fueran solo chistes Se encuentran Dos amigos Uno de ellos Lamentablemente Fumaba Fumaba mucho Ustedes saben Que el cigarrillo Es una manera De suicidarse De suicidarse Lentamente Y es una manera Además de ponerle Una carga Insoportable A la gente Que uno tiene cerca Por ejemplo Yo soy religioso Yo vivo en comunidad Con otros frailes Si yo cometiera El error Que Dios me ha preservado Yo tengo otros pecados Pero ese no Si yo cometiera El error De fumar Estoy cometiendo Un error Gravisimo Porque el día Que mis pulmones No funcionen El día Que yo tenga Un eficema Terrible Entonces le puse La carga A los demás Que tienen que Estarme consiguiendo El oxígeno Los remedios Y no se que Bueno Pero se encuentran Estos dos amigos Y uno de los dos Fumaba mucho Y entonces El otro le dice Oye Cuando vas a dejar El cigarrillo Y el fumador Dice Si dejar el cigarrillo Es muy fácil Hermano Dejar el cigarrillo Es tan fácil Que ya lo he dejado Cuarenta veces Ustedes tenían que reírse Dejar el cigarrillo Es tan fácil Que ya lo he dejado Cuarenta veces Dice Que quiere decir eso Que no lo ha dejado nunca Y que quiere decir eso Que ya el organismo Le pide Ese cigarrillo Y así se convierte Cada pecado Dentro de uno La persona que es adicta Al alcohol La persona que es adicta A la promiscuidad Que cosas tan terribles Esas personas Que se vuelven adictos Hombres que se vuelven adictos A la mujer Mujeres adictas Al hombre Y entonces uno ve Esas muchachitas Esas muchachitas Que siempre tienen Que tener novio Y entonces Cuando están sin novio No se hallan No saben Que hacer No saben Que pensar Los domingos Se les vuelven Interminables El sábado Por la noche Es una tortura Viernes Y yo sin con quien salir Que será de mi O como sufro Hay que enseñar Entre otras cosas Estos son aquí Como comerciales Este es un tema paralelo Que llevamos Hay que enseñar A las hijas Y por favor Las señoritas Y las niñas Acostúmbrense Usted no puede estar Usted no puede estar dependiendo De que llegó Viernes A la calle Llegó sábado A la rumba No Sea dueña De usted misma Hay mujeres Y también muchachos Que si no me dejan salir Que si no estoy Con programa En la calle No tengo nada Que hacer Con mi vida Eso es una adicción Tu valor Como mujer Tu valor Como hombre No puede depender De ese tipo de cosas Todo esto Lo estamos comentando Para decir Que el pecado Tiene garras Y el pecado Hunde sus garras Y ahí queda Y no se quiere salir Por eso se necesita Poder para sacarlo Se necesita Verdadero poder Para sacar Al pecado De nuestra vida Jesús Dice estas palabras Sobre Caparnaún Que fue La segunda ciudad En donde Él tuvo casa Digamos más Que casa Una especie De centro De operaciones Utilizando El lenguaje De nuestra época Ay de ti Caparnaún Tu Caparnaún Crees que vas a subir Hasta el cielo Hasta el invierno Te vas a ir Que palabras tan duras A mi me gusta Recordar estas palabras Duras de la escritura Porque es que resulta Que hay gente Que se imagina Que Jesús era un tipo Más o menos Buena persona Que era cómplice De todo lo que a nosotros Se nos ocurriera Y eso no es cierto En Jesús Óigame bien esto En Jesús Está toda la ternura De Papá Dios Pero en Jesús Y llegó a esta conclusión Y llegó a esta conclusión De todos los profetas Predicadores Y apóstoles Que hay en la Biblia ¿Cuál es la persona Que más habla del infierno? La gente cree Bueno por allá Algunos de los profetas Del antiguo testamento ¿No? De todos los Predicadores Profetas Y apóstoles De la Biblia ¿Quién es la persona Que más habla del infierno? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Jesucristo Y la gente Se queda aterrada Porque resulta Que en nuestra época Se ha puesto de moda Hablar de Jesús Únicamente Como una especie De terapeuta Únicamente Como una especie De Amigazo ¿No? Que no hace Sino darle palmaditas En la espalda a uno Y decir No bien Muy bien eso No tranquilo Todo le va a salir bien Y hay predicadores Hermanos Que se acostumbran A ese mensaje Y eso lo llaman Un mensaje positivo Vayamos a darle Un mensaje positivo Y entonces Llegó una vez A una asamblea Carismática Católica Gigantesca Y llegó una vez Un señor Que estaba Inseguro ¿Y sabe por qué Estaba inseguro? Porque había roto Con su esposa Con la que había estado Casado 12 años Matrimonio Por la iglesia Y ahora estaba Empezando una relación Con otra persona Y según la Biblia Eso se llama Adulterio hermano Eso se llama Un adulterio Que usted está cometiendo Porque eso fue Lo que dijo Cristo Pero resulta Que hay predicadores Que creen Que lo único Que hay que hacer Es darle ánimo A las personas Y resulta Que este sacerdote Que estuvo En ese retiro Carismático Gigantesco No hacía Sino decirle A todo el mundo Ánimo Ánimo Que todo te va a salir bien El Señor Va a estar contigo El Señor Te va a ayudar El Señor Y como todo el día Fue simplemente Diciéndole a la gente Te va a ir bien Te va a ir bien Este tipo salió De su reunión De su congreso Convencido Que su nueva relación Era el matrimonio Que Dios quería Y que ese matrimonio Si iba a funcionar Eso pasa Eso pasa No solamente Entre los católicos Menos pasa Entre nosotros Que lo que pasa En muchos grupos Protestantes Y eso se llama El evangelio De la prosperidad Y es estarle Diciendo a la gente Simplemente Ánimo Ánimo Te va a ir bien No te desanimes Sigue firme En tus propósitos Ra 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 Te va a ir bien Te va a ir bien No Hay veces Que hay que decirle A la gente Hermano Vas mal Vas mal En la vida Si no es Y eso es amor Si no pregúntele A un papá Como es un papá Con el hijo Si el papá Ve que el hijo Está dando malos pasos Quien va a decir Que es un buen papá Nada más Diciéndole Bueno hijo Y que Como le va Con ese cuento Con las cuatro novias Que tiene Bueno papá Un poco de trabajo Está ahí diciendo No le preocupe Mijo Le va a ir bien Usted cree que ese es un buen papá Por supuesto que no Así que mis hermanos Dios es un papá Que porque nos ama Nos quiere llevar A la conversión Y la conversión Es un proceso Que incluye Sacada de garrapatas Hay que sacar Las garrapatas Quienes hayan conocido De cerca El ganado Mi abuelo Por ejemplo Tenía una finca Aquí Cerquita Soledad Atlántico Colombia Quienes hayan conocido El trabajo Con el ganado Saben lo que cuesta Sacar las garrapatas Y saben Las cicatrices Que deja Luego eso le sana Pero las cicatrices Que deja la garrapata ¿Por qué? Porque ha hundido Las garras Entonces esta historia ¿A dónde va? Esta historia va A que Cristo Es la mano Amorosa Y extendida De Dios Que sana Tu cuerpo Que sana Tu corazón Que sana Tu vida Pero Cristo Quiere sobre todo Sanar tu alma De la enfermedad Ceguera Sordera Y parálisis Y muerte Que padece Y eso se llama El pecado El mismo Cristo Que por amor Quiere sanarte De ese problema Que tú tienes En el hígado El mismo Cristo Que por amor Quiere sanar Tus ojos Para que puedas Ver bien El mismo Cristo Que por amor Quiere sanar Tu columna Para que te puedas Parar derecho El mismo Cristo Que quiere sanar Tus recuerdos Para que no seas Un esclavo Del pasado El mismo Cristo Que quiere sanar Tu imaginación Para que Superes Esas ideas Obsesivas Ese mismo Cristo Quiere llegar Hasta el centro Hasta el núcleo Hasta el corazón Mimo de tu vida No se lo impidas Porque es que hay gente Que quiere Que Cristo Me sane Esta mano Que me duele Esta rodilla Que me duele Y esta parte baja De la columna Que me duele Que Cristo Me quite El dolor De la rodilla El dolor De la columna El dolor De la muñeca Sería muy interesante Preguntarle a esa persona Para que Que vas a hacer Tu con la salud Que Cristo te va a dar Cristo te sana Es verdad El es poderoso Y te sana Cristo te fortalece Es verdad Cristo limpia Tu cuerpo Eso es verdad Cristo restituye La fortaleza De tu mente Eso es verdad Pero ahora yo te pregunto Y tu que quieres hacer Con esa salud nueva Que te va a dar Cristo Si el timón Mejor digo yo Si el piloto Que maneja el timón De ese barco No sabe a donde va De que sirve Que el barco Funcione bien Por eso Cristo No quiere solamente Arreglar el barco Cristo quiere Sobre todo Darle la luz Al piloto Darle la ruta Al piloto Mostrarle el puerto Al piloto Eso es lo que Cristo quiere Si Cristo quiere sanarte Claro Y pecador y todo Como yo soy Yo he visto milagros En esas oraciones Que hacemos Yo he visto milagros Milagros Y hoy vamos a pedir Ayer hicimos oración En la Santa Misa Y hoy vamos a volver A orar en la Santa Misa Por los enfermos Y vamos a pedir Por la gente Que tiene tumores Y la gente Que tiene artrosis Y la gente Que tiene cáncer Y la gente Que tiene sida Vamos a orar Por los enfermos Siempre lo hacemos Pero yo quiero Que estemos muy claros En una cosa La sanación Es el comienzo Es el comienzo Y eso fue lo que le dio Rabia Ahora entendemos Eso fue lo que le dio Rabia a Cristo En el caso De Cafarlaú La gente Cúrese Y cúrese Y cúrese Y las conversiones Nada ¿Y por qué le da rabia a Cristo? Es que acaso Cristo Nos está sanando Como quien hace un negocio Es decir Yo te sano Y tú te conviertes No Les repito El mismo impulso De amor Que lleva a Jesús A curar tu cuerpo Es el mismo impulso De amor Que lo lleva A curar el centro Mismo de tu vida Vamos a decir A curar tu alma Para que tú Descubras En él Tu alegría Esto no se suele Predicar En algunos retiros Carismáticos Y es muy importante Que se diga Muy muy importante Que la sanación Tiene un propósito El Señor me sanó El Señor me sanó A lo que hay que decir De esa persona El Señor me sanó Te sanó ¿Para qué? El Señor me sanó Quiere decir Que el barco ya funciona ¿Y ahora para dónde Va ese barco? Yo era ciego El Señor me sanó Ahora puedo ver ¿Y qué vas a ver? Con los ojos Que Él ha sanado Yo era paralítico Puedo caminar ¿A dónde vas a ir? Ahora que puedes caminar Yo estaba lleno de tristeza Y el Señor me curó Me sacó de una depresión profunda ¿Con quién vas a compartir Tu alegría? ¿Te das cuenta? La sanación Es el comienzo De un diálogo De amor El Señor sana Y el Señor sana Para llegar Hasta lo profundo Hasta el centro Mismo de tu vida Y esto explica una cosa Si lo pensamos bien Esto seguramente explica ¿Por qué? Oiga esta frase Que puede sonar extraña Pero aquí veo unos amigos Entre los cuales Se cuentan Jorge Manuel Estimen De unos amigos Que están tomando Sus apuntes Me parece muy bien Los felicito Apunten Por favor Ahí leen sus notas Que está haciendo La siguiente frase Muchas veces Por amor Y esa es la parte Que yo quiero Que quede subrayada Por amor Por amor Muchas veces Por amor Cristo retrasa La sanación Del barco Porque no está Sanado el piloto Es lo mismo Que si un muchacho Un muchachito Irresponsable Uno de esos Que a veces Llamamos Un hijito Del papi Uno de esos Muchachitos Irresponsables Que no tienen Cabeza Imagínate Un muchachito De esos Que dice Le dice al papá Papá Yo sé que tu fortuna Es de miles Y miles De millones De pesos ¿Por qué no me das 800 millones De pesos Para ti No es gran gasto Eso Danos unos 800 millones ¿Para qué eso hijo? No Un negocio Que quiero hacer Con un par de amigos Calavera Que yo tengo Y el papá Que se da cuenta Que la cabeza De su hijo Está mitad y mitad O sea La mitad llena De acerril Y la mitad Llena de humo El papá Que se da cuenta Que este muchachito No tiene nada En la cabeza Por amor No le da Los 800 millones Ese mismo hijo Ese mismo hijo Cuando Como decimos En la costa Ya sentó Cabeza Ese mismo hijo Cuando ya es un hombre Responsable Y serio Le dice al papá Tengo este negocio Tengo este negocio Es una empresa Que va a hacerle bien A mucha gente Y que además Creo que es muy productiva Necesito Que me prestes 800 millones Y el papá Inmediatamente En un cheque Se lo presta Pero porque ya está listo Para recibir el regalo Y ahora yo te hago Una pregunta ¿Tú estás listo Para los regalos Que Dios quiere darte? Estás listo Estás listo No preguntemos Únicamente Cómo está el barco Preguntemos Cómo está ¿Quién? El piloto Porque tal vez Tu barco Está ahí Encallado Tal vez Tu barco Está Tal vez Tu barco Está En la zona De reparación Los astilleros Llaman eso Tal vez Tu barco Está en los Astilleros Y tú sueñas Con que tu barco Navegue Y tú quieres Que arreglen Tu barco Pero Jesús Dice ¿Y el piloto Cómo está? Y Jesús Le ve la cara Al piloto Y dice Este piloto Todavía no está Por eso La frase Que ahí apuntó Yo vi que Steven la apuntó Muy bien La frase Que dice Muchas veces Por amor Por amor Cristo Retrasa La sanación Del barco Para sanar Primero Al piloto Y por eso También nos dice El apóstol San Pedro Trabajar Ojo con el verbo Trabajar Para consolidar Vuestra vocación Y elección El Señor Te ha elegido El Señor Te ha llamado Eso es lo que significa Vocación Te ha llamado Para que trabajes En su viña El Señor Te ha llamado Pero nos dice El apóstol San Pedro Verdadero testigo Del amor de Cristo Nos dice Pedro Lo siguiente Que tenemos Que trabajar Para consolidar Nuestra vocación ¿Por qué nos dice eso? Porque nosotros Tenemos que prepararnos Para recibir Los grandes dones De Dios Óyeme lo que te estoy diciendo Porque te lo digo Es lo que siento En mi alma Te lo digo Con voz de profeta Dios quiere darle Grandes dones A tu vida Dios tiene Grandes regalos Para ti Y Dios Quiere usarte Portentosamente Y Dios No es envidioso Ni mezquino En su manera de dar Al contrario Jesucristo Describe La generosidad De Dios Con estas palabras Les van a dar Una medida Generosa Renesida Rebosante Nuestro Dios Es un Dios Que da con abundancia Pero tú Estás preparado Para recibir Esa abundancia Esa es la pregunta Dios es capaz De dar dones Como decía Un santo Dios es capaz De dar dones Para los cuales Todavía no existen Palabras Que cosa tan linda es Dios tiene En su bolsa De regalos Cosas maravillosas Que simplemente No puede enviar Todavía a la tierra Porque parece Que nosotros No estamos listos Para recibirlo Dios tiene Grandes dones Inmensos dones Y en nuestra Iglesia católica A la que muy poco Se le dan aplausos En los congresos Se le da aplausos Al predicador Al párroco A los organizadores Al que puso A funcionar El abanico Se le da un aplauso Aplausos Para todo el mundo Y a la iglesia ¿Quién le da un aplauso A la iglesia católica? Hermanos míos En nuestra iglesia católica Tenemos la señal Clarísima De que Dios Es abundante En sus dones Ustedes han leído En el Antiguo Testamento O en el Nuevo Testamento Algo sobre estigmas ¿No? Lo único que se parece Es lo que dice San Pablo Yo llevo las señales De la pasión de Cristo Pero lo dice Refiriéndose a las cicatrices Que le habían quedado Por las veces Que lo habían azotado Hasta sacarle sangre Entonces los estigmas Por ejemplo Lo que tuvo San Francisco De Asís O un santo Que se recuerda El día de mañana ¿Cuál es el santo de mañana? Por ahí saben Diga duro Diga duro El padre Pío De Pietralchina Sacerdote capuchino Canonizado no hace mucho Por el Papa Juan Pablo II El padre Pío ¿Qué tenía en sus manos? Los estigmas Y ese es un regalo nuevo Del Espíritu El Espíritu Santo Óyeme bien No es mezquino El Espíritu Santo Es generoso Como decía Un predicador laico Un hombre ungido Que falleció prematuramente Yo lo conocí Y lo aprecié Lo quise mucho Pero bueno Dios se lo llevó Muy pronto Decía este predicador laico Nuestro Dios Es un Dios Ganoso De darse Dios quiere No solamente Sanarte De tus enfermedades Dios quiere Colmar tu vida De belleza Dios quiere Colmar tu vida De poder Dios quiere Colmar tu vida De sabiduría Dios sabe Dar regalos Para los que todavía No existen Hombre No hay palabras Suficientes En el diccionario Para contar Lo que Dios quiere Y puede hacer Por nosotros Y eso es bíblico Busca en la carta A los Efesios Y encontrarás Esta frase De San Pablo Al Dios Que es capaz De hacer Mucho más De lo que podemos Pensar O imaginar El honor Y la gloria Y no sé qué más Dice San Pablo Es un Dios Que quiere hacer Grandes cosas Con nosotros Pero el error Que cometemos ¿Sabes cuál es? Que nosotros Nos quedamos En el primer Y único Apretón de manos ¿Sabes quién es Jesucristo? Jesucristo Es la mano Amorosa Que Dios te extiende Es Jesucristo Jesús es la mano Amorosa La mano tierna De papá Dios Los antiguos Padres de la iglesia Sobre todo Padres de la iglesia Griega O sea la que hablaban En griego En aquella época Hablaban mucho De Cristo Y del Espíritu Santo Como las dos manos De Dios Y así como Para dar un abrazo Uno extiende Sus manos Así Papá Dios Envió a su Hijo Y envió al Espíritu Y con su Hijo Y con su Espíritu Papá Dios Nos abraza ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es mano Extendida de papá Dios Para levantarte Jesucristo es Mano tierna De papá Dios Para sanarte Jesucristo es Mano luminosa De papá Dios Para guiarte Jesucristo es Mano fortísima De Dios Para rescatearte Ese es el comienzo Que tú te sientas Sanado Fortalecido Que tú sientas Que tu vida Así le importa Dios Yo soy tan entusiasta Con este tema De la sanación Porque lo he experimentado En mi vida En mi familia No hay cosa Que a uno le pueda Traer más alegría Por lo menos En los comienzos De la fe No hay cosa Que traiga más alegría Que uno sentir Oiga yo de veras Le importo a Dios Eso es una alegría Eso es una alegría Pero como se puede Dios Fijar en mi Y esa alegría Se parece muchísimo A Lucas capítulo 1 La santísima La flor más La flor más pequeña Dios es una alegría Que no es una alegría En la tierra No es una alegría No me mire No me mire simplemente Como una caja De milagros No me mire simplemente Como una despensa De regalos ¿Sabes quién soy? Soy tu padre Soy tu padre Y quiero que me conozcas Te dice papá Dios ¿Y cómo lo voy a conocer? La respuesta está En el evangelio de Juan En aquello que le dice Jesús al apóstol Felipe El que me ha visto a mí Ha visto a mi padre ¿Cómo dices? Muéstranos al padre Sigue hablando Cristo con Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al padre Y también dice En otro lugar En el mismo evangelio de Juan Todo eso Les van a hacer a ustedes Refiriéndose a las persecuciones Y las torturas Y el martirio Todo eso Les van a hacer a ustedes Porque no conocen a Dios Ni le conocen a mí Y en el capítulo 17 Del mismo evangelio Dice Jesús Esta es la vida eterna Papá Que te conozcan a ti Y a tu enviado Jesucristo Eso es lo que Dios Quiere hacer contigo ¿Por qué te sana Dios? ¿Por qué? Dios te sana Como primer gesto De cercanía Y de amor Para que tú abras Tu corazón Y para que sabiéndote amada Para que sabiéndote amado Tú te abras Al amor de Dios Y entres en una relación Viva Entonces ¿Cuál es el orden? El orden es el siguiente Uno escucha la predicación Uno ejerce fe Eso significa Eso significa Yo pongo toda mi confianza En ese Cristo Que la iglesia me predica Yo pongo mi ser Yo apuesto mi vida Por ese Cristo Que me ha amado tanto Ojo No es una apuesta En el vacío Este es el gran malentendido De los protestantes De la línea Del filósofo danés Ser en Kierkegaard Gran patrono De todos los filósofos Existencialistas Así no es Se equivocó Kierkegaard Y dentro del catolicismo Tenemos a un personaje Muy inteligente Pero de una tendencia Medio herética Al jansenismo Ese personaje Se llamaba Blas Pascal Y Pascal También habla De la fe Como una especie De apuesta En medio de la duda Y la incertidumbre Me da mucha pena Decimos los colombianos Me da pena contigo Blas Pascal Que eres tan inteligente Me da pena contigo Ser en Kierkegaard Que eres tan brillante Pero están equivocados Ustedes señores y misios La fe no es una apuesta En el vacío La fe Es la respuesta de amor Que le doy a la propuesta De amor Que Dios me ha hecho En la persona De su hijo Jesucristo Esa es la fe Esa es la fe Cristo Me propone Su amor En la persona De Jesús Entonces lo primero Es ejercer fe Yo pongo mi confianza En Jesús Yo digo Jesús me conviene Jesús es lo que Necesita mi vida Yo creo En Jesucristo Yo me apoyo En Él Y lo recibo Como Señor De mi vida Por ahí empieza Por ahí se empieza De el comienzo Segundo Lo dejo actuar Lo dejo actuar Hay gente que invita A Cristo a la casa Pero apenas entra Cristo Y da un paso Lo amarran Como le amarras Las manos a Jesús Como le amordazas La boca a Cristo Como le tapas Los ojos a Cristo ¿Por qué le encadenas Las piernas a Cristo? Y la persona Responde Es que yo no quiero Que Cristo vea Las cosas que yo leo Yo no quiero Que Cristo vea Las cosas que yo veo En el computador Por eso le puse Esa tela En los ojos ¿Y por qué le pusiste Esa mordaza Tan horrible A Cristo En su boca? Es que yo no quiero Que Cristo hable Porque yo quiero Descargar Todo el odio Y resentimiento Que tengo Contra mi vecino Yo quiero Poder desfogar Todo lo que yo Quiera decir Y no quiero Que Cristo me interrumpa Y por eso Lo tengo Amordazado ¿Y por qué Tienes las manos De Cristo atadas? ¿Por qué lo atas? Porque yo no quiero Que Cristo Cambie mis planes Yo quiero Seguir haciendo Lo que a mí me gusta ¿Y por qué Lo tienes encadenado A la puerta? ¿Por qué Lo tienes así? Porque yo no quiero Que Cristo Recorra toda mi vida Porque yo quiero Seguir mandando En mi vida Hoy yo te pregunto Hermano Tú tienes Un Cristo Amordazado Un Cristo Enseguecido Un Cristo De manos atadas Un Cristo De pies encadenados Yo no quiero Que tú tengas Ese Cristo Ya él sufrió mucho Míralo en la cruz Ahí estaba Con los pies Inmóviles Ahí estaba Con las manos Inmóviles Ahí estaba Enseguecido Por el llanto El sudor El polvo Los insultos La inflamación No mantengas A Cristo Crucificado No lo mantengas Crucificado Permitele que viva Su resurrección En ti Y por eso Al recibir A Jesucristo Nosotros tenemos Que decirle Al Señor Te recibo Para que tú Seas El Señor Y el Señor Y el Señor Es el que manda Señor Señor Manda El Señor Es el que manda Yo quien soy A imagen de María Yo soy su siervo Yo soy su esclavo ¿Qué dice María? Aquí está La esclava del Señor Entonces al recibir A Jesucristo Recibelo como Señor No lo recibas Para abordazarlo No lo recibas Para taparle los ojos No lo recibas Para amarrarle Sus manos No lo recibas Para querer Frenar el palpitar De su corazón No lo recibas Así Para decírtelo De una sola vez No lo recibas Para tratar De matarlo De nuevo Así no lo recibas Recíbelo Para que el palpitar De su corazón Le ponga ritmo A tu vida Recíbelo Para que sus manos Desatadas Cambien Claro Es que Cristo Tiene que cambiar Cosas en tu vida Óyeme Cristo tiene que Cambiar cosas En tu vida Tú crees Que Cristo Está contento Con la vida Que tú llevas De verdad Tú crees Que Jesús Está contento Con la vida Que tú llevas Esta mañana Que tuve ocasión De hacer un poco Más de oración El Señor Me mostraba Hay cosas En tu vida Nelson Que hay Que tienen que cambiar Yo quiero recibir Lo mismo que ustedes Amados hermanos Yo quiero recibir A Jesucristo Pero un Cristo vivo Yo no quiero recibir A Cristo Para matarlo Yo quiero recibir A Cristo Para que Él Me dé vida No para que yo Le dé muerte Así que si Cristo Llega con manos Desatadas Y libres A mi vida Cristo tiene Que cambiar Cosas Y Cristo Tiene en algún momento Que decir Mira Vamos a apagar Ese televisor Cristo tiene Que tener poder Para eso Si no ¿Cuál es el señorío De Cristo? No es que estamos Diciendo a cada rato Cristo Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Mi Señor Tu Señor El Señor Pues que se vean Que lo dejas mandar Si Él es el Señor Déjalo que mando En tu vida Déjalo que cambie Cosas en tu vida Y Cristo Tiene que empezar A disponer Cosas en tu vida Y tiene que empezar A decir ¿Sabes qué? Esa amistad Que tú tienes No me gusta Cuando yo era niño Cuando yo era adolescente Una persona Como suele suceder Una persona Que me hizo inmenso bien Incontable bien Fue mi madre Y mi mamá Muchas veces me decía Tu amistad Con tal persona No me gusta Ay mamá ¿Por qué? Uno siempre se queja Uno de joven Siempre se queja Ay mamá ¿Por qué? Tú eres muy cansona Tú le ves problemas A todos No sé qué Y yo alegaba Con mi santa madre Ahora cuánta falta Me hace a veces Y peleaba yo Con mi mamá Pero mi mamá Me decía Esa amistad No me gusta Después Que yo me acuerde Si falló una vez O falló dos Efectivamente Esa persona No me convenía Las mamás Tienen una brújula Y esa brújula ¿Qué se la da? El amor El amor Pues Jesús Te ama Entrañablemente Jesús te ama Inmensamente Y Jesús Si Jesús llega Con manos desatadas A tu vida Jesús llega A hacer cambios A mí no me gusta Como tú estás Gastando tu dinero A mí no me gustan Los programas Que tú estás viendo A mí no me gusta La manera Como tú tratas Tu cuerpo A mí no me gustan Las personas A las que tú estás viendo No me gusta La manera Como tú ves Cristo tiene que Organizarle a uno Los ojos La billetera La pureza La pureza Del cuerpo El palpitar Del corazón ¿O qué Cristo Quieres tú entonces? ¿Quieres tú un Cristo Que llegue así Maniatado Y quieto Y tieso Y muerto? Es el que tú quieres Yo por lo menos No quiero ese Cristo Yo quiero un Cristo Vivo Te repito Yo no quiero un Cristo Para darle muerte Yo quiero un Cristo Para que Él me dé vida Entonces uno recibe A Cristo Y uno acepta a Cristo Y Cristo obra En la vida de uno Y Cristo sana Cristo lo sana a uno Pero no solamente Quiere sanar El cuerpo Cristo quiere sanar Tu relación La relación Que tú tienes Con tu papá ¿Te acuerdas Que siempre andas Peleando con tu papá Y que solo hablas Cosas malas De tu papá? La relación Que tú tienes Con tu hijo Con tu hija Con tu mamá Con tu esposo Con tu esposa La relación Que tú tienes Con tu pasado La relación Que tú tienes Con tu país Yo me he encontrado Algunas personas Absolutamente traumatizadas Porque les da rabia Haber nacido En este país Yo por qué nací Yo conozco el caso De una persona que sé Yo por qué nací En este país Yo debí de nacer En otra parte Por qué nací En este puerco Y no le salían Sino culebras Sapos Víboras Cangrejos Bueno el cangrejo A veces se puede comer Entonces hermanos Llega Cristo A tu vida Para sanarte Pero Cristo Quiere sanarte Hasta el fondo Y hasta el fondo Significa Hasta donde llega La palabra de Dios Hasta donde se divide El alma Y el espíritu Dice la palabra de Dios Y para explicar Esa frase Le necesitaríamos Otra charla completa Pero básicamente Lo que quiere decir es Hasta lo más profundo De donde Dios Puede actuar En tu vida Por eso Cuando Dios Te sana Y si es verdad Que Él sana Cuando Dios Te sana Lo que quiere es Tocar tu existencia Y transformarla Hasta el fondo Que seas de Él Que verdaderamente Seas de Él Que seas testigo De su misericordia Que seas ejemplo De su poder Que no muere No te quedes No te quedes Hermano No te quedes Con un Cristo Muerto Esa palabra Quítale esa venda Que le pusiste En los ojos ¿Te da vergüenza? A mí también A mí también Quítale la venda Y dile a Jesús Aquí está mi vida Aquí estoy Esta es mi vida Y lo que hay que sanar En mí No es solamente La rodilla izquierda La cadera central Y la muñeca derecha No Lo que hay que sanar En mí Es mucho más que eso Hay que sanar Mi rebeldía Hay que sanar Mi vanidad Hay que sanar Mi egoísmo Y sobre todo Y lo primero 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 que todo Hay que sanar La indiferencia Espantosa Que yo he tenido Ante tu amor Eso es lo primero Que hay que sanar En mi vida Cuando yo entré A mi comunidad Y nos enseñaron A orar Con la liturgia De las horas Esto que contiene Laudes y lísperas Y todo aquello Cuando entré A la comunidad La oración Que primero Me golpeó Pero como si fuera Una bofetada Es una oración Que se encuentra En la hora intermedia Para tercia No se preocupe Si no entiende eso En este momento Y esa oración Y esa oración dice Ayúdanos Señor A llorar Nuestros pecados Y a evitar Las faltas En el porvenir Que cosa tan linda Ayúdanos a llorar Nuestros pecados Que lo más grave No es que yo haya pecado Lo más grave Es que yo peque Y no me importa Eso es lo más grave Lo más grave No es el pecado Es que uno peca Y no le importa Eso es lo grave Lo grave Es que somos Unos indiferentes Y está Cristo Hasta el extremo De su amor Derramando Hasta la última gota De su sangre En la cruz Y nosotros Con ese corazón Que es un témpano De hielo Porque hace calor En esta ciudad Y el sol Puede derretir Cualquier cosa Pero el corazón Lo seguimos Teniendo Como un témpano De hielo Por eso hay que Aclamarle al Señor Hay que decirle Derrítenme esta Derrítenme este corazón Cámbiame este corazón Dame un nuevo corazón Quita de mi corazón Esta piedra Quítame este corazón De piedra Dame un corazón De carne Señor En primer lugar Sáname de esta indiferencia Ya veremos Que se puede hacer Con esa rodilla Ya veremos Que se puede hacer Con esa columna Ya veremos Que se puede hacer Con esa muñeca Derecha Ya veremos Lo que se puede hacer Pero por ahora Señor Sáname De la indiferencia En la que yo he vivido He vivido De espaldas A tu amor Tú amándome Y amándome Y amándome Y yo como un témpano De hielo Perdóname Señor Cámbiame Transformame Incéndiame Con tu espíritu Señor Ese es el gran regalo Que ustedes le pueden hacer A esta iglesia A esta iglesia Particular De Santa María Y estoy seguro Que si ustedes Le preguntan A nuestro muy querido Padre Santi ¿Usted qué prefiere? Y él nos va a decir Lo que yo más quiero Son corazones Convertidos Al amor de Dios Incendiados Por el espíritu Deseosos De servir Con eso Se consigue Todo lo demás Una vez estaba El padre El padre No el papa Pío XII Predicando En una asamblea Grandísima De sacerdotes Me parece que fue La asamblea Más grande De sacerdotes Que se reunió En el tiempo Del papa Pío XII Y le suelta El papa Esta perlita Y con eso Terminamos por ahora Mira la perla Que le suelta El papa Pío XII A los sacerdotes Todos esperando Quizás Digo yo Humanamente Esperando Que el papa Pues les iba No sé Como a A animar Y a decir Muy bien Su vocación Su servicio ¿Sabe lo que le dijo El papa Pío XII? Cristo empezó Con doce Cristo empezó Con doce Apóstoles Y cambió el mundo Nosotros somos miles Y que poco Conseguimos Así les habló El papa Empezó Con doce Es que no se necesitan Ni muchos millones De pesos Ni enormes Recursos Materiales Ni muchísima Inteligencia Ni enorme Tecnología Lo que se necesita Y lo que Cristo Quiere En primer lugar Realizar En la parroquia Del Señor De los milagros Son corazones Incendiados En su amor Deseosos De servir Eso es lo que Cristo Quiere Corazones Sensibles Sensibles A su amor Corazones Que cuando vean A este Cristo Crucificado Corazones Que cuando vean A este Cristo Sepan Que ese no es Un adorno Solo hay dos Maneras De tener Un crucifijo En la casa O como un adorno O como un testigo Tu tienes que escoger Que es lo que quieres Hay gente Que ve al crucifijo Como un puro adorno Les parece Artístico Y se fijan Especialmente En los materiales En la calidad De la factura En el escultor En la pintura Que poco valor Tiene todo eso Frente al verdadero valor Del crucifijo Sabes que es el crucifijo Es memoria Del amor Extremo Que Dios Tuvo por ti Si tu tienes Como muchos Tenemos Una cruz O un crucifijo En tu dormitorio Ahora ya sabes Que es esa cruz La próxima vez Que veas esa cruz Que tienes ahí En tu casa Que tienes ahí En tu dormitorio Y tienes que decir Así me amo Ese es el tamaño Del amor que me tuvo Y si te sientes Que tu corazón Como a veces Nos pasa a todos Tu corazón Es de piedra Tu corazón Es un témpana De hielo La próxima vez Que veas Esa en Cristo Que tienes ahí En tu cuarto Le vas a decir Jesús Ayúdame A llorar Mis pecados Y a evitar Las faltas En el porvenir ¿Qué quiere decir Ese llorar Mis pecados? Quiere decir Que me duela O ofenderte Que yo sepa Apreciar Lo que has hecho Por mí Que yo viva Agradecido Y gozoso Del amor Que me has tenido Eso es lo que Quiere decir Llorar los pecados Que me importe Su sangre Que me importe El dolor De María Que me importe La manera Como Él sufrió La manera Como Él oró La manera Como Él amó Así que ya te quedo Tare Esta noche Que no sabemos Si sobrevivirás Al día de mañana Esta noche Cuando veas Esa imagen Le vas a decir A Jesús Cambia este corazón De tierra Dame un corazón De carne Ayúdame A llorar Mis pecados Dame el fuego De tu Espíritu Santo Dame vida nueva Señor Y eso es lo que Tuvieron los santos Eso fue lo que Tuvieron Y por eso Dios pudo hacer Cosas Fortentosas Pío El Papa Pío Decía Doce Eran Los pescadores Doce eran Los apóstoles Fue suficiente Para cambiar el mundo Nosotros somos Miles Y que poco Logramos Regaño El Papa Que viene muy bien Entonces hermanos Vamos a culminar Pidiendo al Señor Que el diálogo De su amor Con nosotros No se detenga Que cuando tu sientas Que el Señor Te visita Que el Señor Te ama Que el Señor Te sana Tu puedas entender Este es el comienzo De un camino De discipulado Un camino De fidelidad Un camino De servicio Y finalmente Un camino De santidad Pongámonos De pies Vamos a orar Vamos a pedir Al Señor Esa gracia Ese fuego Del Espíritu Ese ser incendiados Por Él Recibir Un nuevo corazón Yo estoy seguro Que nuestros hermanos Diana Gilberto En este momento Son instrumentos Del Señor Ven Dios mío Úngelos Para que sus palabras Para que esta oración Hecha canto Pueda convertirse Dentro de nosotros En una llamarada En una llamarada Que Que estemos ardiendo Señor Como decía Un predicador Que el sol Tenga que preguntarse Con asombro De donde viene Tanta luz Vamos a pedir Al Señor Esa luz Esa luz Que vence Al sol Esa luz Que es más brillante Y que no conoce Ocasio Vamos a pedir Esa luz Esa luz Esa luz Que nos revela Hasta donde nos amó El Altísimo Esa luz Esa luz Que nos revela Todo lo que Él quiere hacer En nosotros Y acuérdate Hermano No recibas A Cristo Para amordazarlo No recibas A Cristo Para atarlo Recíbelo Pero déjales Libres Las manos Déjale libres Las manos Para que Él cambie Lo que tenga Que cambiar Recíbelo Pero deja Libres Sus pies Para que Él vaya A donde quiera En tu vida Y te lleve A donde a Él Le parece Deja destapados Sus ojos Para que Él vea Lo que tú eres En realidad No la máscara Que tú proyectas A otras personas Lo que tú eres En verdad Destapa Sus oídos Para que Él escuche También tu Venido Y tu lamento Y por último Quita esa Mordaza De su boca Para que Él te muestre Pon la luz De su palabra Quien es Él Y Él te va Padecer Yo soy el camino Camina por mí Yo soy la luz Déjate novedad Yo soy la vida Yo soy la vida Yo soy la vida Yo soy la esperanza Ni nadie te ama Cuánto he esperado Este momento Cuánto he esperado Que estuvieras aquí Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien Lo que has vivido Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que has sufrido No me he ido No me he ido Yo no me he ido Te dice el Señor Pues nadie te ama como yo Creo hermano, creo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz esas vidas que hazme pruebas Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Vas a recibirle ese amor a Jesús Esta vez, esta vez vas a abrir la puerta de tu alma Esta vez no te pongas cerco, no te pongas necio Esta vez abres la puerta Y diles Señor te recibo Te recibo con todo mi ser La casa esta desordenada y sucia Pero de hoy a la tarde será tu casa Te recibo Señor Te recibo para que sanes y restaures Te recibo para que ilumines y transformes Te recibo Para que ahora seas el Señor de mi vida Nadie me ha amado como tu Jesús Nadie me ha esperado tanto, 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 tanto Señor Nadie Te recibo Señor, te recibo A su obra A su obra con poder de vida Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Yo sé bien lo que dicen mi Dios Aunque a veces no me arrepenten Yo sé bien lo que dicen mi Dios Aunque nunca lo voy a hablar Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Y aunque a veces me he callado Yo he sido tu viejo amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz es así más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo La cruz fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Ven Jesús toma este momento Toma nuestros corazones Trae el regalo de tu divino espíritu sobre esta asamblea Señor Toma Señor este instante de nuestra vida Toma esta rendija que te abrimos Y entra Son de justicia que naces de lo alto Entra Señor Jesucristo Entra a nuestras vidas Haz tu obra Señor Haz tu obra con poder Sánanos Sán así nuestros corazones Sánan nuestros cuerpos Sánan nuestro pasado Pero sobre todo Sánan nuestra rebeldía Y nuestra indiferencia Alabado Bendito Bendito seas Hagamos el ejercicio De decirle cosas bonitas a Jesús Eso llaman alabanza Alabado seas Bendito seas Bendito rey Bendito poderoso de Israel Bendito salvador Bendito buen pastor Bendito hijo de David Bendito hijo de María Hostia de gracia y salvación Bendita Eucaristía Bendito, bendito seas Abre tu boca hermano Abre tu boca hermana Vamos a alabar a Cristo Porque le vamos a recibir Porque le vamos a acoger Y no de cualquier manera Le vamos a acoger como rey Como señor Como señor Como el que llega con poder Yo no quiero un Cristo amortazado Yo no quiero un Cristo atado Yo quiero un Cristo vivo Un Cristo con poder Un Cristo que hace maravillas Ven señor Alabado Bendito seas Santo, santo, santo señor Bendito Bendito seas Rey de gloria Rey de poder Rey de amor Salvador del universo Abogado nuestro Pan del cielo Bendito seas Bendito, bendito seas Amigo verdadero Bendito, bendito seas Líder y modelo de mi vida Bendito seas